¿Qué tal amigos? Bueno, problemas para Isabel Pantoja y es que prácticamente va a entrar en la ruina económica y es que estamos viendo en distintos programas de televisión, informativos, bastante fideliznos que, bueno, están dando por hecho de que la hacienda pública va a dar un paso más y que Isabel Pantoja estaría siendo embargada de todos sus bienes, no solo de todos sus bienes, sino que el próximo concierto de Sevilla iría íntegramente, sería para la hacienda pública y se le dejaría una especie de sueldo mínimo y tal y cual en el resto de intervenciones, pero es tanto lo que debe que por lo visto ya no es cuestión de, bueno, te quito una propiedad, no, no, ya estamos hablando de cosas más serias, vamos a escuchar a Antonio Rossi, como sabéis no os puedo ponerle el vídeo, pero sí el audio, vamos a escuchar a Antonio Rossi con Joaquín Prat a ver cómo nos explica lo que está sucediendo con esta economía, de Isabel Pantoja. Una cosa es que tú tengas un IRPF que no hayas hecho bien o que no hayas declarado todos tus bienes en condiciones y deba una cantidad que ella pueda pagar poco a poco, se puede llegar a un arreglo con la hacienda pública, evidentemente no vas a pagar si no puedes, pero se llega a un acuerdo en plazos y demás, pero es que aquí estamos hablando ya de que se le ha juntado todo, de que es mucha la cantidad que debe y que hacienda pues ya no puede tirar más el tiempo, el plazo, ya llega un punto que le habrán dicho, mira, ya estamos hartos, no pagas o no pagas lo suficiente y no paramos de encontrarte, bueno, cuentas pendientes, ¿no? Pantoja, estoy convencido que jamás se hubiera visto en esta situación porque efectivamente la agencia tributaria ha dado un paso más y busca embargar todos sus ingresos. Es decir, congelar todo lo que vaya a ingresar. Podría ir con cautela un paso más adelante y decir que casi seguro que no cobra el concierto de Sevilla. No cobraría el concierto de Sevilla, ¿sabéis lo que es trabajar simplemente para una vez que recibes ese gran sueldo? Porque podéis imaginar lo que va a cobrar por el concierto en Sevilla, ¿no? Íntegramente para Hacienda. Todo lo que genere Isabel Pantoja, aparte de... Pero bueno, es lo que se ha buscado, ni más ni menos. ...tener inmovilizadas sus cuentas, todo lo que genere ahora mismo ya va a la agencia tributaria, le dejarán lo mínimo que le dejan, que creo que es un 20% aproximadamente, siempre manteniendo el sueldo mínimo interprofesional. Es decir, que en teoría del concierto, sí, a ver, aquí se contradice un poquito Antonio Rossi. Del concierto se quedaría con el mínimo salario interprofesional o el 20%, ¿no? Entiendo, se ha contradicho ahí un poco. Y la única solución que tiene, ya no hay vuelta atrás, la única solución que tiene es o se desprende de su patrimonio, como sea para solventar la deuda, las numerosas deudas. Claro, el problema ahora es que cuando uno tiene prisa, evidentemente los inversores, los compradores de esos patrimonios, imaginaros que va a vender Cantora, dicen, bueno, bueno, cuanto más tiempo pase, yo más riesgo, cuanto más tiempo pase, más bajará el precio, porque entiendo, entiendo que está desesperada y yo esperaré. Y si no compro Cantora, pues compraré otra cosa. ¿Me explico? Me refiero al que quiera comprar, por ejemplo, Cantora. Ahora, entonces, como lo va a querer vender todo a prisa y corriendo, seguramente vaya a perderle mucho dinero por no haberlo hecho en condiciones. Oye, si tienes un piso en no sé dónde, otro piso en no sé cuánto, otro chale en no sé dónde, haberlos ido vendiendo poco a poco para ir pagando o haber ido alquilando esas propiedades para ir pagando esa deuda. No que al final se ha encontrado con este problemón que, por no ir pagando, también es cierto que ha estado dos o tres años prácticamente sin trabajar, desde que dejara Telecinco, se formó lo de la herencia envenenada y falleció la madre. Y claro, ahora está queriendo un poco volver a su rutina y va a tener que hacer muchos, muchos, muchos conciertos para poder deshacerse de esa gran deuda con Hacienda. O todo lo que genera se lo lleva a Hacienda, dejándole lo mínimo que consideran para subsistir. ¡Guau! La gira está en peligro. Yo no sé si Isabel Pantoja cantará para que sus ingresos vayan a Hacienda o decidirá paralizar los tres conciertos que le quedan. Hombre, para mí sería un error paralizar ingresos, ¿no? O sea, si tarde o temprano lo tienes que pagar y no vas a saber cómo vivir y, al contrario, aunque los ingresos no sean para ti, pero hasta que tú no pagues esa deuda no vas a poder tener tu vida acomodada. Al contrario, lo que yo pediría sería más conciertos, ¿no? Esperemos que Isabel Pantoja cumpla con Hacienda y esos tres conciertos que tiene ya pactados y firmados, primero lo lleve a cabo por la gente y, segundo, pues porque lleve un dinero a Hacienda y tiene que continuar pagando. Lo normal sería que pusiera en orden todo, que vendiera por el precio que sea. Yo sé que tuvo una oferta hace absolutamente... Antes del verano, pocos meses, iba a decir, la fecha es hasta. Cantora. Para vender cantora por cuatro millones y medio casi y volvió a rechazarla, puesto que sabe en ese momento que el dinero que a ella le queda es para pagar. Es decir, que se quedaría sin nada, porque la mitad va para su hijo. La deuda supera esos cuatro millones de deuda. Es que ella cobraría dos porque es el 51% del otro 49% es de Kiko. Por lo tanto, ella no vendió para quedarse en cero. Oye, hay veces que cuando uno tiene un problema, si tienes que salir perdiendo, bueno, haz conciertos y ya seguirás ganando dinero, ¿no? Yo es que como tengo bien instrumentado en mi mente que trabajando se pagan las deudas, no me explico cómo no vendió su casa. Cantora. Oye, te vas a otra de las que tiene. Trabajas, que gana muy buen dinero. Tanto en la televisión seguramente le puedan ofrecer cosas, como en la revista, como en lo que sea. O sea, vuelves otra vez a relanzarte en la música y poquito a poco, cuando puedas, pues compras una parcela un poco más pequeña que Cantora y ya está. O sea, es que sinceramente no lo entiendo, ¿no? De haberse visto en un problema que tenía fácil solución. Vender Cantora hubiera sido prácticamente quitarse la deuda. Es verdad que te quedas a cero, pero te quedas con más patrimonio, que sigue teniendo más vivienda y con el trabajo pues saldrán las cosas, ¿no? Es que lo que no se puede hacer es vivir de la renta. La solución que ahora tiene es o toma las riendas de todas sus propiedades, las que tiene y las pone a disposición. El líquido. ¿Pero qué propiedades tiene ahora? Tiene Cantora, el piso de Sevilla, el local de Sevilla. Fuengirola, que sé que están intentando venderlo. Y Rocío, que está ahí en una situación un poco extraña, puesto que no aparece ella como propietaria, pero porque tienen que actualizar la nota simple. Es que tiene muchísimo patrimonio del que podía haber ido tirando, ir pagando y Hacienda pues hubiera estado un poco más tranquila viendo que ella tiene actitud de pagar. ...en el registro, vamos, no que esté nada claro. De la casa de la aldea del Rocío. Exacto, y la casa de la aldea del Rocío, perdona. Entonces, o hace eso o se le acabaron todas las posibilidades que tiene. Pero está decisión la toma de Hacienda porque ella incumple el acuerdo último al que llegó con Hacienda porque había llegado a un acuerdo, a unos pagos que además eran factibles para ella, de acuerdo a lo que ella podía facturar. Es decir, que se le han puesto todas las facilidades del mundo. Claro, es que lo que está explicando en este sentido Isabel Rávago es que es así. Normalmente Hacienda Pública entiende que para que tú pagues te lo pone fácil. ¿Por qué? Porque sabe que si te pide... No, no, me tienes que pagar los 4 millones ahora o nada. Evidentemente sabe que al final sí, le puede quitar patrimonio, pero Hacienda Pública no quiere patrimonio. Hacienda Pública lo que quiere es que pague es tu deuda. Entonces te pone a tu servicio un pacto, pero no con Isabel Pantoja, esto se hace con todo el mundo. ¿De qué manera tú puedes pagar? Pues bueno, yo podría pagar el máximo de tanto al mes. Se llegó a ese acuerdo, a un acuerdo entre ambas partes, entre Isabel Pantoja y la Hacienda Pública. Aquí es Isabel Pantoja la que en un momento deja de pagar y cumple ese contrato y evidentemente la Hacienda Pública pues ya se pone más seria. No más que a ningún otro español, pero le han puesto todas las facilidades del mundo. Y el pacto final es este. Aquí dimos el paso que el 23 de julio o el 21, si no me acuerdo mal, había un nuevo asiento en una de sus propiedades sobre un impago del 18, del IRPF, que esto es sobre las personas físicas ya, pero ya era sobre... Es decir, entonces, bueno, pues esta es la situación. Se me plantea una duda, Antonio. Y como os digo, creo que no cobra Sevilla. Ante una información... Creo que no cobra Sevilla, ni siquiera cobra nada de Sevilla. ...tan fuerte y tan dura para cualquier persona, que hay muchas personas que están en la misma situación de embargo de ingresos. Yo me planteo si el sábado ella era conocedora de esa situación mientras daba ese concierto y la veíamos a la mañana siguiente tan feliz, porque me cuesta pensar que hubiese sido capaz de hacerlo sabiendo que ese concierto ya no lo cobraba. Yo lo que sé es que si tú tienes un trabajo cerrado previos días antes, he preguntado, tú además eres abogada, a lo mejor lo sabes un poquito más, no puedes anularlo puesto que cometes una pequeña irregularidad si sabes que el sueldo, el ingreso está embargado. Claro. Es decir, una cosa es a futuros en abril, en 2024. Claro, es que estamos hablando de que es prácticamente ya el concierto y anularlo porque tú te has enterado que tiene una sentencia que te van a quitar el dinero, sería ilegal. ...de un delito directamente. Es decir, que es que... Pero a lo que voy y con lo que me quedo es que tú dices, me sorprende que no lo supiera. A mí lo que me sorprende es que... No, me sorprende esa actitud. Sí, por eso. Pienso que no lo sabría. Isabel dice, Isabel Ravago dice que sería, que es abogada, hace poco creo que se ha licenciado, y dice que sería un delito hacer eso. El hecho de decir, no canto en Sevilla porque no me vais a pagar, va para Hacienda. Me sorprende la actitud, pero a mí lo que me sorprende es que ella siga manteniendo, insisto, una vida de lo más normal sabiendo la deuda que tiende y sabiendo que en los últimos tiempos, entiendo que el último año, los últimos meses, está claro, porque si una Hacienda no toma esta decisión, incumple de manera voluntaria y conocedora y consciente los plazos y el acuerdo que tenía con Hacienda, insisto. Muy bien explicado por parte de Antonio Rossi, por parte de Isabel Ravago. Ella era consciente de que ha hecho un pacto con Hacienda para cumplir un contrato que a priori ese acuerdo era porque ella podía o consideraba que podía pagarlo poco a poco, incumple el contrato, evidentemente luego vienen los problemas. Ella, como tiene muchas propiedades, pues se cree que no pasa nada, que no pasa nada, y ahora con lo que se ha encontrado es congelada todas sus cuentas, no puede coger dinero del banco, están congeladas, embargadas, hasta que ella pague y evidentemente a partir de ahora todo lo que vaya a cobrar, pues se le va a embargar. Dice Antonio Rossi que, bueno, se le dejará un mínimo para subsistir, evidentemente el salario mínimo, un 20% de lo que vaya facturando, en fin, veremos cómo acaba la cosa, pero se le une una ruina económica. Y a todo esto, Kiko Rivera ha sido preguntado por Europa Pre, no ha hecho declaraciones, no os he preparado el vídeo porque no hace declaraciones, le hace como 4 o 5 preguntas en torno tanto a su madre como a la boda de Isa Pantoja, incluso por Sergio Ramos y ese robo en su casa de Sevilla con los niños dentro, y no ha querido hacer ninguna declaración, eso sí, se ha despedido de los reporteros con un beso en la mano, así, y bueno, es lo único que han podido sacar de él. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.